Dicen tus palabras que me escondes algo Yo sé cuando esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad Oh, oh, oh ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdónate me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Lleva en tus palabras La misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero hoy esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan No me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte me cansé Cerca de ti me quedaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable